...delante de la cara de los fiscalizadores. ¿Cómo planea solucionar el incumplimiento de retiro de combis y cústeres de las rutas del corredor morado? ¿Por qué la concesionaria desea cesar en sus operaciones debido a sus cuantiosas pérdidas? A ver, esas. A ver, vamos. Jaime, en el año 2018, a finales del 2018, en diciembre del 2018, se creó la Autoridad del Transporte Urbano. Y desde esa fecha ha habido una serie de intentos de terminar de transferir las cosas y se ha ido transfiriendo de a pocos las facultades de lo que era la fiscalización del transporte. Y ahora, desde el 23 de octubre, el grueso de la fiscalización está en manos de la Autoridad del Transporte Urbano. Nosotros, como Municipalidad Metropolitana, todavía conservamos lo que es el corredor segregado del metropolitano, los alimentadores y los corredores que tienen colores. Entonces, ahí es donde todavía seguimos haciendo un trabajo que es importante. Te pongo un ejemplo que es valioso. Por ejemplo, el corredor azul. El corredor azul está aquí en la Avenida Arequipa, Wilson, Tacna. Ahí hemos puesto fiscalización electrónica para poder justamente combatir a esos informales. Hemos estado hablando hace un momento del 70% de la ciudad es informal. Eso también se da en el transporte, sin duda. Hay una competencia de ideal. Estamos también yendo después a poner fiscalización electrónica en el corredor rojo. Y después iremos al morado, que esa es un poco la ruta que estamos transitando. En el interín hemos seguido nosotros con todas las obligaciones, cumpliendo todas las obligaciones, para poder transferir toda la responsabilidad a la Ato. Claro, pero acá hay cosas concretas. Los jaladores. Es decir, hay todo un universo informal que el vecino ya no aguanta más. Aquí la gente, el grueso se lo resumo, siente que la ciudad le da un golpe, se siente amenazada por su propia ciudad. La gente se ahoga en Lima. Siente que Lima se la quiere devorar. Entonces, más allá de las cosas que Ato tiene que recibir como transferencia, ¿qué se hace con cosas como, digamos, jaladores que obstruyen el tránsito? Los fiscalizadores, ¿qué trabajo están cumpliendo? Por eso, otra vez te vuelvo a explicar. Esto ya está en manos de la autoridad fiscalizadora. También, también, los fiscalizadores también. Hay un tema desde el 23 de octubre que está en manos ya de la autoridad fiscalizadora. Eso ya usted. Y lo digo con mucha humildad y con mucha sencillez, Jaime, porque no quiero dar la sensación de que, como ya pasó, ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros todavía tenemos algunos fiscalizadores que están trabajando bajo nuestra responsabilidad. Y les he pedido a estos fiscalizadores que hagan mucho más esfuerzo del que podrían hacer, porque no quiero dar la sensación de que ya nos desprendimos de las cosas, sino que, al contrario, tenemos que coayuvar y buscar que esta ciudad mejore. No solamente dejarle la tarea a la autoridad de transporte urbano, sino también como municipalidad, coayuvar a que estas cosas se puedan dar. Y hay una serie de mecanismos que nosotros hemos impuesto, como por ejemplo el... Hace pocos días atrás también hemos incorporado un acto que se llama Vipa, que es con cualquier teléfono celular inteligente, un ciudadano, cualquiera, puede tomar una fotografía a un vehículo que esté generando alguna infracción de tránsito. ¿Y eso que lo vea tú o usted? No, eso lo estamos nosotros tomando para generar sanciones a través de la SAC también. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por dónde? ¿Sabes por dónde? ¿Por el lado del... ¿Por el lado del... No del transporte, sino por el lado del tránsito. Ah, eso sí sigue siendo competente. Así es. Entonces, eso... Te decía, parece que la organización, digamos, de la propia municipalidad, le quita facultad. Facultad.